Mi papá no viene, ¿verdad? Déjame adivinar, algo importante se presentó Sí, pero reservó el mejor asiento del lugar para ti, Adrian Primera fila Como siempre, lo que el dinero puede comprar Salgan y busquen un lugar seguro, yo los cubro ¿Dónde está mi hijo? Vendrá en un momento, está con Ladybug Es mi mamá a los 17 años, era hermosa, ¿no? Ella tiene tus ojos Dame un momento, Adrian, debo acabar con ella primero Pero no te preocupes, no me olvidaré de ti y acabaré contigo después No dejes que te acorrale, pelea Gracias, pero ahora vete de aquí, ella no te merece ¡Cuidado, Ladybug! ¿Te lastimaste? Estoy bien Tengo que llevarte tan lejos como sea posible de ella Me gusta el plan ¿Qué tipo de esgrima era ese? Nada que haya visto antes Me será difícil protegerte y pelear al mismo tiempo ¿Dónde estás, Cat Noir? Tal vez está... ¿Ocupado? Tienes que ser la serpiente, quizás yo hice algo mal No, no eres tú No puedo protegerte, nunca logré salvarte Volvamos a intentarlo No, no soporto ver a Desperada capturarte sin que pueda hacer algo para salvarte ¿Cuántas veces me capturó? Llevo meses intentándolo Fueron 25,913 intentos ¡Ya no sé qué hacer! Pero, además de ti, ¿quién podrá usar el Miraculous? ¿Ladybug? Ah, ya encontraste a Adrian Me alegre, estaba preocupado Valiente, determinado, atento ¿Por qué no intentas darle el Miraculous a él? Gracias por salvarme la vida tantas veces, Adrian Iré a esconderme Sé que esta vez lo lograrán, Ladybug ¿Me perdí de algo? ¡Suelta a Adrian ahora! ¡Suelta a Adrian! ¡Rápido! ¡Tienes que confiar en mí! Para siempre ¡No! Si no te transformas pronto, terminarás como una pila pegajosa de Camembert No puedo plagar, no mientras esté descubierto Seguro que Ladybug tiene un plan Confío en ella No tengas miedo, Adrian ¡Yo te atrapo! Si en verdad eres Cat Noir, entonces transformate, hijo ¡Por favor! ¡Hazlo, hijo! ¡Cat Noir, ayúdame! ¡Suelta a Ladybug! ¡No! ¡No! ¡Muy bien, Ladybug! Gorinzilla, atrápalos de nuevo y esta vez no lo arruines Sabía que podía contar contigo, mi le... Digo, Ladybug ¡Pagewin! ¡Estás a salvo! El yo-yo, capturar el akuma, el poder del... Amuleto encantado ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Hacer té? ¿Y qué tal si es un rompecabezas o acertijo? Tienes razón, debes ser parte de la solución Pero, ¿cómo voy a encontrar la solución? Descuida, siempre sabes qué hacer y cuándo hacerlo Tú puedes Es hora de la acción Marinette, quiero pelear a tu lado Si somos pareja, seremos más fuertes, juntos Pero no tienes a tu Kwame ni tus superpoderes Sin tu disfraz, el villano podría ver quién eres Pero, sobre todo, no quiero que te pase nada Ya entiendo lo importante que eres para mí, Adrien Por favor, quédate aquí ¡Ladybug va a protegerte! Wow, no necesito mi memoria para saber que la amo